Vamos a cambiar de información, vamos a hablar de salud puntualmente, vamos a hablar del tema del Alzheimer, ¿no? Estamos ya en comunicación con el doctor Carlos Sandoval, quien es médico geriatra, a quien le agradecemos, por supuesto, estar con nosotros. Doctor Sandoval, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Coméntenos primero, como siempre comenzamos, ¿qué es el Alzheimer? ¿Cómo va avanzando esta enfermedad neurodegenerativa? Y después hablamos un poquito del tema de la nutrición también, que entiendo es importante para estos pacientes. El Alzheimer es un tipo de demencia, y las demencias son enfermedades neurodegenerativas que van a traer como consecuencia problemas cognitivos a la cabeza, a la memoria y la memoria reciente. Después, orientación, atención, cálculo, juicio, razonamiento. Cuando progresa la enfermedad, porque es una enfermedad neurodegenerativa, trae problemas de conducta, al paciente empieza a ser desconfiado, le roban, le pegan, le quitan sus cosas, no le dan de comer. Y finalmente, cuando la enfermedad sigue avanzando, el paciente termina en un estado de dependencia, de haber sido una persona independiente, un profesional productivo, etc., pasa a ser una persona dependiente. Ese es el concepto. Hay varias demencias. El Alzheimer es la más importante, la más conocida, la primera es describirse, y ocupa el 60% de casi todas las demencias. Hay otras demencias, hay otros tipos de demencias, hay la vascular, la frontotemporal, pero la demencia en el tiempo de Alzheimer es la más común. ¿Y esto por qué se presenta, doctor? ¿Influye mucho el tema hereditario? Mire, existen los llamados factores de riesgo. El factor de riesgo hereditario es un factor de riesgo, pero no es una situación sí o sí, o sea que los padres que tuvieron los hijos van a tener. Y así como hay factores de riesgo, como el factor genético, también hay otros factores de riesgo. El más importante es la edad. A mayor edad, más probabilidad de hacer demencia. A los 60, menos probabilidad que a los 80, y a los 90, más que los 80. Dos factores de riesgo importantísimos que no se toman en consideración son la diabetes y la hipertensión arterial. La hipertensión sí es un factor de riesgo importantísimo. Todos los hipertensos deben de controlar su presión y todos los diabéticos tienen que controlar su glucosa. Ahora, así como hay factores de riesgo, hay factores de protección. Y los factores de protección más importantes son la actividad física, tratar de mantenerse activos, caminar, montar bicicleta, nadar, bailar. La actividad mental, leer, aprender algo nuevo, hacer sudoku, crucigrama, pupiletra. Y la actividad social, participar socialmente de la comunidad, ir a la iglesia, al club, entre la familia. Entonces, esos son los factores de protección y los otros son los factores de riesgo. Los de riesgo tenemos que evitarlos y los de protección tenemos que promoverlos. Correcto. Y digamos, un caso en general, dentro de una familia, todo aparentemente va bien, marcha de una forma normal. ¿Cuáles podrían ser algunos signos que nosotros podemos ver en nuestro familiar, que digamos ya está sobre los 60 años, un poquito más, que nos debe llamar la atención, que nos debe alertar? Mire, dos cosas. Entonces, el ADCM también popularmente lo conocen como la enfermedad del olvido, porque esta enfermedad debuta precisamente con trastornos de memoria y memoria reciente. Pero para que no se asusten los televidentes, porque todos nos olvidamos. El hecho de olvidarnos de alguna cosa no significa que ya tengamos la enfermedad. A veces olvidamos dónde dejamos la llave del carro, de la casa, el control remoto. Correcto. Pero los olvidos recientes. Por ejemplo, no te acuerdas que almorzaste esta mañana, o peor, le reclamas a tu hijo que por qué no te lo llamas, no lo visitan, y el hijo lo ha llamado esa misma mañana o esa misma mañana lo ha visitado. Entonces, olvidos recientes. Desorientación. ¿Dónde estoy? Esta no es mi casa. ¿A dónde me han traído? Ese es otro signo. Y también puede aparecer alucinaciones pequeñas. Sí, ayer conversé con mi mamá, que tu mamá ya falleció hace muchos años. Entonces, eso. Pero, básicamente, el primer signo es los olvidos. Ahora, cuando la enfermedad ya avanzó, ya es evidente. Cualquier persona tiene que lo puede diagnosticar. Cuando es dudoso, tiene que ir a ser al psicólogo para que le desarrolle una serie de baterías y de pruebas. Pero también en la consulta externa, en la consulta del médico, hay que hacerle una serie de análisis de laboratorio y de una prueba de imagen. Hoy en día, con la resonancia magnética, se puede diagnosticar a ese signo precoz. Pero, lamentablemente, es una enfermedad progresiva. El hecho de diagnosticarlo no significa que la vamos a curar. Pero sí vamos a tomar medidas para que el paciente pueda desarrollar su enfermedad mejor que otros. Correcto. Y en ese punto, de esto último que estaba señalando, que estaba reflexionando, digamos, esta situación por la que hemos afrontado de una forma más dura con el tema de la cuarentena, ¿no? Ahora un poquito se ha flexibilizado, pero aún tenemos algunas restricciones. Los adultos mayores no pueden salir de casa. ¿Cuánto ha complicado? ¿Cuánto puede complicar esta enfermedad? Y nosotros, como familiares directos de estas personas, ¿qué podemos hacer para ayudarlas? Mire, un factor de riesgo importante para la demencia y la demencia tipo Alzheimer es la depresión. Y la depresión es una enfermedad. Así como lo es la hipertensión y la diabetes, la depresión es una enfermedad que hay que tratarla con medicamentos y con terapia. Entonces, esta cuarentena nos ha traído a todos, personas adultas mayores y personas jóvenes, e incluso niños, problemas de ansiedad y depresión. Entonces, definitivamente la depresión es un factor de riesgo para el Alzheimer, por lo tanto, al haber más depresión, va a haber más cuadros y descompensación de la enfermedad. La recomendación es que sí salgan a la calle acompañados de un familiar a dar una vuelta al parque, por lo menos 20 a 40 minutos respirar aire puro con su mascarilla, de repente su tapa cara y bien abrigadito porque todavía hace frío. Pero de ninguna manera ir a shoppings, a un centro comercial, a un mercado, eso no. Ir al parque, ahora si en el barrio no hay un parque, bueno, un par de vueltas a la manzana, a un paso lento, pero seguro. Y es importante sí salir para poder tener ventilación y que el paciente vea la calle, porque definitivamente este confinamiento nos ha estresado a todos, nos ha cambiado la vida a todos y mayor en los adultos mayores que tienen esta enfermedad. Correcto. Y en el tema de nutrición, doctor Sandoval, ¿algunas recomendaciones importantes? ¿Hay complicaciones también en estos pacientes en el tema al momento de alimentarse, de ingerir los alimentos? Mire, la alimentación tiene que ser sana para todas las edades y todas las personas y todas las enfermedades. Entonces, no debemos abusar de los carbohidratos. A veces le hemos echado la culpa a las grasas y a veces... Y los carbohidratos, exageramos en los carbohidratos. Nuestra comida peruana es riquísima, pero tiene mucho arroz y papa. Entonces, disminuir los carbohidratos. El consumo de proteínas, de preferencia de proteína animal, un buen pescadito, un pollo, pavo, y en general evitar la comida chatarra. Eso en lo referente a una dieta sana para todas las enfermedades, no solo para Alzheimer, sino para diabetes, hiperflexión, todo. Porque el cuerpo humano a la larga es uno solo. Si abusamos de la grasa, vamos a hacer hígado graso. Si abusamos de la glucosa, vamos a terminar con problemas de diabetes. Si abusamos de sodio, nos va a subir la presión. Entonces, la dieta es sana para todas las enfermedades. Ahora, conforme progresa y avance esta enfermedad de Alzheimer, el paciente tiene problemas de deglución. Y también, como comenté al inicio, problemas de dependencia. A veces el paciente podía comer solo, era independiente, se levantaba y se lavaba los dientes y se limpia la boca. Cuando la enfermedad avanza, a veces hay que darles de comer en la boca y tener mucha paciencia. No llenar la cuchara y polmarla de arroz o de papa, sino ponerle después la puntita de la cuchara y darle con mucha paciencia. De poquito en poquito. Exacto, para que nuestro paciente pueda deglutir y no atorarse. Porque sí es cierto, hasta, entre comillas, se llega hasta a olvidar de deglutir. El paciente se vuelve dependiente. Así como ya no controla el filtro, se hace el uno, se hace el dos, hay que vestirlos, bañarlos, también hay que darles de comer en la boca cuando la enfermedad ha avanzado mucho. Ahora, si el paciente aún puede comer, no hay que sobreprotegerlo. Eso es un pésimo error. Si el paciente todavía puede comer con sus manitos, mamá, papá, tú comes con tu mano, demórate, pero come. Le pone su babero y que coma solo. Ya cuando no pueda comer solo, recién le damos en la boca. Esa sobreprotección y ese falso paternalismo que a veces tenemos es malo. La recomendación es que el paciente haga su cosita solo. Correcto. Bueno, importantísimo, doctor. Y en el tema de la edad, volviendo a ese punto que también es importante, usted nos ha marcado, digamos, de 60 años para arriba, pero ¿hay casos, por ejemplo, que esta enfermedad se ha presentado antes de ese periodo? Sí. Esta se llama la demencia presenil. La demencia senil es la que está después de los 60, que hay varios tipos de demencia, la SM, la multiinfarto, la afronta temporal, que van a representar el 99% de los casos, las demencias después de los 60. Y la demencia presenil es, que es el 1%, esa sí está asociada fuertemente a un componente genético. Y es de investigación. Se puede presentar en personas de 30, 40, 50 años y sí se da con las mismas características. Las mismas características de deterioro cognitivo, problemas de conducta y de dependencia. Sí, sí se da, pero le digo es lo más raro, es lo menos usual y eso sí es manejo de neurólogo. Los geriatras no vemos porque nosotros los geriatras vemos a personas adultas mayores. Correcto. Bien, doctor Sandoval, muchísimas gracias por esta comunicación muy didáctica ha sido usted esta mañana. Muy buenos días.